Llegó a su fin el Banks US Open of Surfing en Huntington Beach, California, donde miles de personas disfrutaron durante más de una semana lo mejor del mundo skate, BMX y surf. En el evento que cerró la jornada el domingo 6 de agosto, el rider estadounidense Dennis Inerson, un ícono del BMX, se quedó con la victoria tras una actuación sobresaliente en la que voló y controló su bicicleta para ganarse a la afición en el Pro Park. El segundo sitio fue para su compatriota Larry Edgar, quien luego de cuatro fechas del tour se proclamó campeón mundial del Pro Cup y finalmente cerró el podio Kevin Peraza. En las playas también llegó a su término la competencia de surf, donde los estadounidenses Kanoa y Garashi en la rama varonil y Sheik Erikson en mujeres, dominaron sobre las olas para quedarse con el triunfo. El sábado culminó la actividad de los skaters, donde el estadounidense Tom Sharp hizo válido los pronósticos para quedarse con el título por delante de Ben Hatchel y de C.J. Collins, de apenas 14 años de edad. Entre firmas de autógrafos y las tradicionales parrilladas que realiza el cofundador de la marca deportiva Steve Van Doren, en las que él mismo participa para regalar cada día más de mil hot dogs y hamburguesas a los asistentes, llegó a su fin el Vance US Open. Con información e imágenes de David Torres González, Notimex.